bienvenidos a mi canal cuponeando con angie y más mis corazones el día de hoy les traigo aquí un producto completamente gratis pero antes de empezar le quiero dar muchísimas gracias a esta chica de gm coupons en instagram que nos dejó saber que al tú comprar una gel de estas gilet especialmente esta de aquí por 349 nos está imprimiendo una catalina de 3 dólares pero aquí vamos a tener que estar ordenando en línea para tener un 15 por ciento de descuento para ellas que nos queda por tan solo 2 dólares con 97 centavos aquí vamos a estar agregando esta gel pues aquí yo ya lo hice y también estuve agregando el código este que es red o 15 o rito 15 en inglés aquí este código como pueden mirar me está quitando la cantidad de 52 centavos 349 menos 52 centavos me toca a pagar 2 dólares con 97 centavos aquí podemos pagar con puntos si ustedes gustan y vamos a estar recibiendo la catalina de 3 dólares haciendo esta gel de afeitar completamente gratis aquí también si ustedes deciden comprar esta gel adentro de la tienda pues aquí les quedaría a 49 centavos ya que este código recuerden que es solamente en línea recuerden de dejarme aquí en los comentarios si es que ustedes ya aprovecharon esta gel o si lo van a hacer yo más al ratito me estaré conectando ya que voy a hacer unas compras adentro de la tienda de walgreens y les estaré dejando saber cómo es que me fue con esta crema si es que si me dieron la catalina o no así es de que si ustedes van y aprovechan muchísima suerte no olviden de dejarme ese dedito arriba recuerden que eso a mí me ayuda bastante para que youtube recomiende mis vídeos y recuerda que si no estás suscrito te invito a que te suscribas es completamente gratis y ahora sí mis corazones nos vemos en un próximo vídeo feliz tarde y muchísima suerte otra vez bye bye